... Paracaidista que se aproxima a la zona es el Brigada Lucas de la tercera bandera paracaidista más de mil saltos en su haber y ha destinado durante mucho tiempo las polémicas de paracaidismo como profesor Paracaidista que se aproxima a la zona es el que se aproxima a la zona es el que se aproxima a la zona Paracaidista que se aproxima a la zona es el 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 que se aproxim